Aquí estamos en vivo nuevamente siguiendo los últimos segundos del partido y finalmente estamos ya en el final de este partido tan gran peleado Argentina-Colombia, primer segundo tiempo, seis un extendido y bueno, aquí estamos siguiendo los últimos, últimos minutos en este partido que realmente ha generado muchísima, muchísima afectación acá, muchísimos sufrimientos siguiendo paso a paso cada uno de los minutos y como ya vemos, la de esta nota detenida por el discurso llegan a los últimos segundos del partido y por supuesto, aquí en Salta también se van sumando los peces de gol mientras se vive cada minuto de lo que está ocurriendo en Miami con esta Copa América el último minuto, los últimos minutos en los que Lautaro Martínez finalmente convertía el gol que le da el triunfo a la selección nacional y bueno, que esto que se está expiriendo pero que acá pronto a la Plaza Nueva de Puebla se vive ya casi como un festejo ya espera el toque final pero Salta se une al festejo en unos minutos más esperamos a estar en la plaza logrando festejar este marotito que se ha entendido y bueno, finalmente estamos con el último segundo esperando finalmente que se toque el fin del partido y ahí vemos acompañándonos por supuesto a todos ustedes que se han quedado esperando y recibiendo el lunes y acompañándonos a la selección Ibiza un fin de african la rama, el pertejo el pertejo Hola que tal, cómo lo viviste Uy que emoción es muy intensa ¡Somos campeones de nuevo! ¡Mapá, somos campeones! ¡Mierda! ¡Ahí está la familia! ¡Y cómo nos logramos! ¡Todos aquí! ¡Con un gráfico que es la madre! ¡Mamá! 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 Y por supuesto la chica Hola chica, ¿qué tal? ¿Cómo lo vivieron? No sé, ya, mucho sufrimiento la verdad Mucho sufrimiento ¿Vale a festejar? Obvio Hay que trabajar, pero se festeja igual Muy bien, y nos vamos yendo a la plaza 9 Donde, bueno, todos los que han estado acompañando a la selección Van a empezar a llegar Ya es la última, el último, el último segundo Y bueno, aquí está el festejo El festejo acá, frente a la plaza 9 de julio Ya hay algunos que se llegaron con la corona Hola, ¿cómo te llamas? Yamela, ¿de dónde estás? De acá de Salta Ya no sé cuánto que estaba esperando para festejar Hace un montón de tiempo, pero ya venía de Salta que ya iba a ganar Estabas esperando el gol Sí, sí ¡Graciosa! ¿Con quién viniste? Con toda mi familia Estábamos haciendo el cartelito de la copa Así que todo ¡Ah, se vinieron, cumplían todo! Sí, sí, nos vinimos todos preparados así para festejar con todos ¡Ah, buenísimo! ¡Muy bien! Mirá, y él se vino con corona y todo ¿Cómo te llamas? Hola, buenas, me llamo Michael ¿Cómo estás viviendo este momento? Y la verdad me pensó que no pensé que era ganar Era que complicado el partido Le gogamos Muy bien, ¿eh? Sí, no, muchas gracias ¡Bueno! ¡Eres tan feliz de la fecha! ¡Qué felicidad! Y a vos también Bueno, súper emocionados los chicos Y porque finalmente Argentina, mi campeón de la Copa América Y aquí estamos viendo como, bueno, de a poquito Va llegando la gente a la plaza a sumarse a los festejos Una... un partido realmente bastante complicado Con mucha extensión, mucha... mucho, mucha... muchos choques Y mirá, bueno... ¡Eh! ¡Muy bien! Y una carta me voy a dar la vuelta olímpica a la plaza 9 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo él lo dijo! Voy a dar la vuelta... aunque sea solito, dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Feliz de la vida! O sea, él lo prometió, lo prometió en nuestra salida al tribuno Y aquí está cumpliendo, dando su vuelta olímpica En esta llegada del lunes Con Argentina, mi campeón de la Copa América 2024 Gracias a muchísimas... De a poquito se van acercando Y mirá, ahí estamos viendo Como por calle Buenos Aires Y caseros Va llegando la gente acá a la plaza Para sumarse a los festejos No los detiene el frío Muchísimos que han estado, por supuesto, en alguna de las cafeterías de acá del centro Otros en su casa Están llegando las chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Felices! ¡Felices! Somos de provincia de Buenos Aires Estamos acá de paseo, así que felices de venir a festejar acá En Salta ¿Dónde estuvieron viendo el partido? Estuvimos allá en un bar con todo el equipo de Carlos Pazares, de Tugaspo, de Provincia de Buenos Aires Así que felices ¿Cómo vivieron el partido? ¡Ay, mucho nervio! ¡Siempre! Sí, pero felices Felices por tener por segundo año consecutivo la Copa Así que nada A aprovechar con los salteños Perfecto Decime, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar la vuelta a la plaza? ¿Dónde se van? Y ahora sí, no sé qué se usa acá, pero sí La vuelta a la plaza, supongo Sí, sí, sí Por supuesto Muy bien, súmense entonces, que la pasen bien, muy bien Muchísima gente que nos visita en Salta Que se ha pasado acá el partido Han llegado acá para festejar, para pasarla un rato aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, felices Felices ¿Qué tal? ¿Cómo viviste el partido? Muy nerviosa, muy nerviosa ¿Viste el gol? Sí ¿Sí? ¿Pudiste disfrutarlo? Sí, sí ¿Con quién viniste a la plaza? Con mis hijas Venimos a pasar, estamos de vacaciones, somos de Tucumán ¡Ah, buenísima! ¿Vas a festejar acá? Sí, un rato, por lo menos hace frío Muy bien, muy bien, muchísimas gracias Como les decíamos, muchos, muchos turistas ¡Gracias a tu mamá! ¡Túruro camión! ¡Gracias a tu mamá! ¡Nunca nos vamos a olvidar! ¡Colombiano, colombiano! ¡Decime qué se siente! ¡Túruro camión! ¡Túruro camión! ¡Túruro camión! ¡Túruro camión! ¡Saludos a la gente de Pigüé, provincia de Buenos Aires! Muy bien, muchas gracias Muy bien, muchas gracias ¡Colombiano, decime qué se siente como brasileño! ¡Euganado, con respeto a la llamada de Di María! ¡Buenos días! ¡Nos vemos el vato! ¡Argentina, carajo! ¡Vámonos! ¡Santina! ¡Muy bien! ¡Argentina, desde Corrientes! ¡Argentina! ¡Loreto! ¡Loreto, Corrientes! ¡Loreto, Corrientes! ¡Loreto, Corrientes! ¡Argentina, carajo! ¡Muy bien! ¡Felices! ¡Hola, chicos! ¡Argentina, de Santa Cruz! ¡Muy bien! ¡Santa Cruz nos visita y festeja acá en Salta! ¡Vieron el partido y se están arrojando acá hasta la Plaza Nueva! ¡Muchísima, muchísima gente! ¡Que no importa el frío, está llegando para colmar la plaza y festejar una vez más a la Selección Nacional ganando esta Copa! ¡Esta nueva Copa del Campeonato de la Copa América! ¡Y bueno! ¡Bien, bien peleada estuvo la cosa! ¡Pero lo disfrutamos minuto a minuto! ¡Y por supuesto, creo que el único gol fue lo que más, 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 más se disfrutó! ¡Y aquí están, mirá! ¡Hola, chicas! ¡Muy bien! ¡Felices con la batalla! ¡Vamos, Argentina, muchachos! ¡Vamos, Toro! ¡Muy bien! ¡El abuelo, los nietos, todos! ¡Vamos! ¡Muchachos! 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 ¿De dónde sos? De acá de Salta soy yo ¿A dónde viniste a ver el partido? ¿Cómo fue? Vine, estuve yo en un restaurante de acá como a tres cuadros, más o menos ¿Y ahora que venía a la Plaza P.T. Cali? ¡Muchachos! 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 tradicional de nuestra plaza 9 de julio se está llenando y ya empezó la fiesta vamos volviendo por caseros hasta Mitre donde es el encuentro tradicional de los salteños y ahora también de todos aquellos que nos visitan para celebrar como lo hicimos con el mundial, bueno ahora nuevamente, nuevamente campeones en un momento realmente muy especial con la retirada de Di María y bueno por supuesto que los salteños se suman a este festejo no importa que haga frío, no importa que ya sea a la una de la mañana acá se festeja igual muy bien muy bien, ahí estamos viendo bengala, bandera, salto realmente, nuevamente un momento de mucho festejo acá en nuestra falta celebrando este partido tan tan reñido realmente, minuto a minuto donde por fin Lautaro pudo concretar este gol y bueno, por supuesto acá vemos a quienes nos visitan y a los salteños también sacándose la postal de este festejo esta foto acá muchas gracias a todos los que supuestamente nos están acompañando desde las redes sociales a Gastón Montenegro que nos está que él también está festejando con nosotros a través de nuestra transmisión nos dice campeones otra vez gracias muchachos muy bien y acá van todos los saludos acá Lelia Viña nos dice felicitaciones desde Uruguay Guillermina Cano nos dice vamos campeones por siempre Nati vamos Argentina Silvia vamos Argentina vamos Argentina nos dice Fanny realmente muchísimos festejos todos se han quedado hasta la última hora hasta el último minuto para acompañar a la selección vivas dice también Patricia Joana Sánchez y muy bien y acá estamos viendo el momento del gran canto y el festejo que veo que sí con la buena rosa feliz feliz que anda contigo que un amigo va a estar contigo muy bien muy bien el tribuno sigue desde la plaza 9 de julio este minuto de festejo realmente Verónica Pérez me dice acá presente muy bien Luli Lu también con la banderita y una cara de felicidad muy bien muchísimas gracias por acompañarnos por supuesto a través de esta cobertura en nuestras redes sociales en nuestra página web acompañando también a la selección en este partido que realmente ha sido un minuto a minuto de tensión para finalmente concretar ese gol felicidades Argentina nos dice Liliana Elizabeth ¿hay más? vamos Argentina gracias de María sos un campeón tengo un amigo de Córdoba acá hola ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿cómo te llamás? José Vano de Sacanta Córdoba decime ¿qué tal lo estás pasando acá? espectacular acá en Salta disfrutando del campeonato de la selección espectacular decime ¿con quién viniste? mire con toda mi familia lo mejor lo estás pasando es espectacular espectacular ¿cómo viniste al partido? ah re re complicado el partido pero bueno cerrado pero Argentina siempre lo quiso ganar y lo ganó con todo el pueblo como corresponde muchas gracias gracias a vos muy bien muy bien acá de los cordobeses visitando nuestra ciudad festejando y realmente se han sumado muchísimo a los festejos en nuestra Salta distintos grupos que van cantando todos juntos realmente como podemos escucharnos en este momento celebramos una vez más este último que nos los festejos aquí en nuestra plaza los sábicos de los chicos realmente muy felices celebrando acá la salta donde muchos chicos aquí emocionados muchos chicos mucha familia que se ha acercado acá hasta la plaza 9 de julio para celebrar a la selección y han seguido hasta el último momento del partido y finalmente lograr ver ese gol que nos ha dado el triunfo una vez más muy bien y seguimos acá desde la plaza leyendo un poquito los mensajes de quienes nos están acompañando adriana medina argentina es un campeón de américa medina y sarabia gracias argentina gracias di maría bueno recordemos que este era el último partido de di maría que se sentió cinco minutos antes de que finalice realmente el partido en esta extensión que se venía de 30 minutos bueno maru celeste rodríguez qué alegría ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Serechón! ¡Felices! 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 ¡Celibro mi cumpleaños! ¡Acá, en Saltac! ¡Argentina campeón! ¡Gracias! ¡Buenos Aires! ¡Hola! ¡Somos de San Luis! ¡Buenos Aires! ¡Córdoba corriente! ¡Vamos, Argentina! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamás? Ulises ¡Muy bien, Ulises! ¡Muy bien! Estamos transmitiendo desde acá, desde la Plaza 9 ¡Muchísimas! ¡Felices papá! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Muchísimas, muchísimas! ¡Avanta Argentina! ¡Avanta Argentina, carajo! ¡Te recorro, Argentina! ¡Argentina! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vä, ven! ¡Ven, nos ven acá! ¡Vivimos a la ciudad! ¡Sacala maldita! ¡Vamos, Pideos! ¡Vamos, Pideos! ¡Vamos, Pideos! ¡Vamos, Pideos! ¡Vamos, Pideos! ¡Son cráfe! la vuelta olímpica realmente ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Bien! ¡Buenísimo! Una noche de festejo realmente acá en nuestra plaza 9 de julio acompañando a lo que es este nuevo campeonato de la Copa América segunda vez es campeones y los salteños se han sumado ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Muchísimo! Muy bien y también nos están acompañando desde las redes acá Rodolfo Figueroa de la Copa América de la Copa América de la Copa América de la Copa América Saludos a Martín de Castón nos dice María Ángel Quiroga ¡Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y que se han sumado una vez más a las transmisiones del tribuno para celebrar este momento especial gritando con muchas ganas ¡Argentina campeón! ¡Vamos a Argentina! ¡Gracias y María! ¡Gracias Messi! ¡Viva la Argentina! ¡Viva Salta y Neuquén capital! Muchísima gente que nos visita realmente ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! Muy bien acá el micrófono abierto vamos viendo pasar a todos los ex compañeros también ¿qué tal? bien, bien vamos a estar festejando muy bien acá va Capillo que nos saluda también un ex compañero del tribuno que vino a celebrar y a festejar y bueno ahí vamos viendo el a minuto de este festejo en la Plaza 9 de Julio muchas gracias nuevamente por habernos acompañado y vamos a estar en cada minuto ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Felices acá los chicos! como les decíamos desde muy temprano los distintos grupos se han sumado aquí en la plaza y ahí están ya arrancó la Vuelta Olímpica de todos los que se han encontrado acá en nuestra plaza a 9 de Julio a celebrar con la camiseta puesta con la bandera muchísimos festejos ¿qué? ¿cómo me llamás? Emma Emma ¿dónde pasaste el partido? en un baliche con mi mamá ¿cómo tal la pasaste? con ansiedad ¿qué tal estuvo el partido? mucha ansiedad ¿gritaste el gol? sí ¡Vamos Argentina! ¡Argentina! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Acá con la bandera! ¡Ante Argentina! ¡Carajón! Muy bien realmente un gran festejo muchísima muchísima fiesta acá en nuestra plaza 9 ya arrancó esta Vuelta Olímpica que también se ha se ha presentado con una batucada en medio de la plaza donde nos deja y ahí estamos escuchando ya la batucada a plena a plena fiesta en la plaza 9 celebrando este partido y bueno mirá ahí nos estamos acercando porque acá se armó realmente toda la fiesta el baile acá está la batucada full en la plaza 9 muy bien el festejo nieve bandera salto batucada baile todo aquí en nuestra plaza 9 en el corazón de nuestra santa celebrando este nuevo triunfo de la selección reñido hasta el último minuto hasta el último minuto pero realmente muy muy buscado muy felices todos los que están viviendo realmente este momento de festejo y aquí estamos llevándoles este minuto minuto acá en nuestra plaza 9 de julio con este festejo con este festejo de batucada que nos falta y bueno que se trasladó hasta acá hasta la plaza 9 muy bien muy bien muy bien aquí estamos siguiendo como les decíamos como les decíamos en el centro de nuestra plaza 9 de julio donde una batucada se ha a la llena como vario festeja salta como vario festeja salta y cuarto título con este técnico que tenemos que nadie da dos pesos vamos a argentinos todavía muy bien y llena de cordobeses como dicen por supuesto muy bien bienvenidos los cordobeses acá a nuestra salta a festejar y a pasarla bien a disfrutar de nuestra ciudad y por supuesto de estos momentos únicos que nos da el deporte como nos decía recién destacando el trabajo de Caloni un cántico al que tenemos recién con nueva batada bueno acá está esta canción se hizo en tema hace unos meses hace ya más de un año cuando salimos campeones del mundial nuevamente conseguimos finalmente la tercera copa y bueno aquí estamos festejando este bicampeón de la copa sudamericana que se jugó finalmente en Miami donde sufrió minuto a minuto hasta que se logró el gol de Lautana Martina y bueno aquí estamos celebrando junto con ustedes llevándoles a quienes se han quedado en casa y están por supuesto también gritando el minuto a minuto también gritaron el gol en casa y les mostramos cómo se vive en el centro de nuestra salta este momento de celebración y festejo goleado de salte goleado de corredeces de corredeces porque nuestra salta se ha llenado hoy de turistas de corredeces de corredeces de corredeces de corredeces que no se sintió frío y acá en la plaza menos porque ya está la música está el salto el festejo y el el codo a codo aquí de todos celebrando de todos los que llegaron a celebrar a la Argentina y también por supuesto el hecho de visitar nuestra ciudad justo en este momento tan tan particular ¡Gracias por ver el video! 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 que se está viviendo acá en nuestra plaza 9 con tantas visitas realmente muchísimos turistas que nos acompañan acá en Salta muchos salteños también celebrando finalmente este triunfo de la selección con canciones en cada lugar en cada momento en cada sitio y vamos y vamos a leer un poquito también los saludos de todos los que nos están acompañando saludos aquí María Ángel Quiroga nos dice saludos a Carina de Zona Sur muy bien María Ángel nos dice hermano te vas a festejar Camila que nos mire muy bien acá estamos muy bien acompañándolos a todos ustedes en esta celebración desde la plaza 9 de julio en este triunfo como les dijimos todos quieren celebrar y compartir compartir con todos ustedes este momento en mi gutia llevamos a Argentina muy bien muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y siguen acompañándonos en este triunfo en nuestra Salta muy bien trae la atención cuando vuelvo para acá cada día te quiero más Pau Figueroa nos dice no Elizabeth vamos vamos la selección nos dice Pablo Rock Segovia Hermoso Pentejo Emi Maximiliano Aguirre gracias Fideo sí por supuesto que sí y María realmente José Miguel la nombra a Janet Noe la invita a que siga viendo este partido Fede Macondo vamos che nos dice muy bien perfecto Maru Celeste muy agradecida por Argentina a cantar